Un local que os suena, un música sin ti, y ese es mi gusto a tu rey Si la música es siempre bien, malo disco quien sea Con un toco de ritmo, te lo digas mejor, si lo deseo bailar No se va en verdad, la vista es para ti, eres tú la que viene aquí Bansi aquí, con tu cuerpo es un polvo río, si